Purtuá 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 Muchas veces he visto tus ojos limpios Y he sentido el deseo de amar tu piel Eres mi amor secreto, mi amor furtivo Y he de amarte en silencio, en mi soledad Puntar dos almas como las nuestras en un amor Es querer que un día la luna llena se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar Que te tengo a veces entre mis brazos Y tú no estás, tú no estás, secreto amor Y ese coro que dice Secreto amor, te lo digo yo Secreto amor Si quieres gozar, si quieres bailar, ven conmigo a vacilar Secreto amor, secreto amor Así nomás Dame, dame, dame tu corazón Que la guardo, la guardo, la guardo, la guardo yo Secreto amor Rico mi amor Secreto amor Para gozar, para cantar, para bailar, ven conmigo, conmigo nomás Secreto amor Para ti chiquita Secreto amor Ahí nomás Dice Para reír, para gozar, ven conmigo, el duda te lo da Secreto amor Para ti chiquita Secreto amor De todo corazón Para cantar, para gozar, ven conmigo, papi, papito aquí está Secreto amor Ay, ay, ay Secreto amor Así nomás Todo esto te lo dije El duda, el duda, el duda te lo da Rico nomás Contigo mami Cumbia Que toque el corazón ¿Por qué? Más